Un punto aquí, ya acaba con tiempo de decir, no. Cuando llegue a la Sáquita, algo, me voy a sentir confianza, y también, es de la vez que quiere de la Sáquita. Y mi te quiere, nos tú, nos hace trabajo sindical, nos así, como difícil es a que damos. Trabajo sindical, como difícil. Yo tengo que tener cuenta que Trabajona, que es un triunfo dicombo, gobierno, es un triunfo. Cuando llegue a la Sáquita, mi familia, la mayoría de ellas, los trabajadores están dedicadas a quitar un sacrificio. Cuando llegue a la Sáquita, me dice, que es lo que tiene. Aquí, pues ahora, si vas a ser, y vas a ver, en verdad, en el estado de Trabajona, lo tienes que abrir y siempre va teniendo en cuenta que tratan pero es siempre muy difícil y me dice que era muy bien ah, no sé si, en un momento si te me siento recordado lo que me pasa y te voy a ver cuánto fue tanto en tasse ya? y te voy a saber si hubo un tassefón o otro tassefón pero lo que te agradece te lo reconoce en cuenta la tuya urba te dresiona la bienestar de tratan y a lo mejor que te llamas y ahí hay algo que te viñzare ahora que te viñez que te voy a saber lo que es importante lo que nos da tú lo que te guía nos está echándonos de ahí lo que te voy a decir vamos a ver al cilindro te voy a saber nos da este parte de esta serie que nos da con esto nos de confiarnos nos aquí Los que se han encontrado en su idioma, son dios que esta papia de una cara más dulce que hubo, pero para la patria morotén. El único que está comprende que va a hablar, a dos pies. Los que se han encontrado en su idioma, son dios que se han encontrado en su idioma, y se han encontrado en su idioma. Los que se han encontrado en su idioma, se han encontrado en su idioma, Entonces un buen líder sedical hermano nunca puede mirar para su vez Es decir antes que había estado en el lugar Es para que la uncavita persona está sin atar Está sin atar ese momento Que el líder sedicante Para mirar que está ahora va a ir al lado Yo no quiero que hay que estar atrás Pero siempre hay que estar atrás Que hay que estar atrás de sus ojos Es decir, no hay que decir que hay que estar atrás Esa es la que hay que estar atrás Yo pensé en el barrio que está contento El día de hoy que está pasando Diálogo social Lo que puede ser Nos notar con poder Es una cosa muy buena Diálogo social tiene que ver Todo el costo En relación con la vida de amor Pero también con la vida de amor Pero también Voy a pensar Voy a vivir Voy a madurar Voy a madurar Que había una cosita familia Que nos trae a la hora Hasta hacer pensar Los ojos Poder no te gusta Pero también estar Y hay trae a la hora Lo que así Es la que cada Vospe Vospe Y el cobrados Toda la vida Dos comillas Las escuelas Las otras otras Pero las otras Dos una parceras Una vez, pero después también irá con los tiros. El punto de más cantidad de dos sindicalistas, y sindicalistas, hermano, de nunca, uno está independiente, completamente independiente. Es decir, lo que me ha dado en el mismo estupido y la razón, uno, uno, uno está completamente independiente, únicamente independiente de esta cosa. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y yo puedo enviar de lo que me salen a la palabra, y ahora, me van a esperar un día fútbol, de un nivel que a nosotros discutimos todo, y para que me la desayas a la soñad, y van a dar un día a la tarde.